Como ya me he latido, te voy a perdonar Cuando tu sueño vuelva, esto va a continuar Cuando yo duerma, lo quiero soñar Cuando ya me he latido, te voy a perdonar Cuando tu sueño vuelva, esto va a continuar Cuando yo duerma, lo quiero soñar Que ya no llegamos, no fue lo que esperamos Fue solo para vos, tan solo para vos Cuando yo duerma, lo despertamos en el suelo Para seguir a vos, tanto a la ilusión Como diciendo, la primera vez allí Y esto va a slog Para seguir a vos, tanto a la ilusión TESTO Fui marcando un camino, pensando en regresar Si alguno se pierde, otro va a continuar Llevamos ilusiones, traemos festejos también Solo un metro más, y un poco más allá Un minuto más, más que nunca bailarán Llevamos ilusiones, traemos festejos también Llevamos ilusiones, traemos festejos también